La floración de este árbol pequeño siempre va relacionado con anuncio de lluvia. Sí, esta es la famosa tenaza o jabardia palens. Acuérdense, es familiar relacionado de los ébanos. Es una fabácea, son leguminosas, fijadoras de nitrógeno, mimosoideas por su tipo de hojas, sus foliolos. Originaria de toda la llanura costera. La podemos encontrar en Texas, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, partes del sureste mexicano también. Y no estoy muy seguro, pero puede ser que en Centroamérica. Es un indicador su floración de los cambios en la presión barométrica y la humedad relativa. Entonces nos indican que va a llover. Muy utilizada para fabricar muebles, sobre todo los muebles de los nativos de aquí de esta zona. O las personas que tienen familiares en los pueblos de aquí. Se fabricaban sillas, mesas y algo de muebles, inclusive casas. Los troncos, las ramas se partían a la mitad y se construían las paredes que después se recubrían con lodo. ¿Qué les parece? ¿La conoces? Pásaselo a tu amiga o amigo que le gusta la naturaleza, los árboles y comparte. Además, espero tu comentario. Esta es la Atenaza. Gracias.